Por moneda corren doce perros Los persiguen, llegan hasta el cerro Escondidos entre los arbustos Un disparo y un aullido al cielo Me dieron a mí Ni siquiera pude despedirme Navegando por ríos color invierno Engañado por la poesía Fue que anoche perdí a mi familia Y después de todos mis desprecios Ya no me quedan más que palabras Me dieron a mí Ni siquiera pude despedirme Navegando por ríos color invierno Hoy Me dieron a mí Y ni siquiera pude despedirme Navegando por ríos color invierno Ríos color invierno Ríos color invierno Por moneda corren doce perros Ríos color invierno Navegando por ríos color invierno